Ayuda es lo que sigue necesitando muchas familias que ya se están viendo afectadas por esta crisis, la crisis del coronavirus. Llena su carro con productos donados con los que alimentar a sus tres hijos y a su madre. Patricia era camarera. Ya no hay ingresos, ya no hay ahorros, ya no hay nada. No tendría que tener esta necesidad para nada. El cierre por el coronavirus ha provocado bolsas de pobreza que las asociaciones tratan de paliar. Ante la Fundación Madrina vemos hoy colas de tres horas de espera. Cruz Roja ha acudido al rescate de familias como la de Antonio e Inés. Con dos bebés y trabajos temporales hasta ahora, la situación los ha terminado de hundir. Voy cada vez más abajo y no tengo salida y no sé lo que hacer. Pues es una impotencia increíble. Ayudas necesarias para personas que nunca se habían visto en esta situación. Tenía una asesoría energética. Me quedan 100 euros para comer y para vivir. Los comedores sociales como este de la Casa de la Caridad en Valencia están cerrados. Pasamos hambre, en una palabra. Por eso ofrecen la comida para prepararla en casa. Hay gente que te dice, quítame lo que sea de cocinar, que no tengo ni fuego en casa. Necesitan más donativos porque esta crisis está a punto de desbordar también a ONGs y asociaciones.